Hola, ¿qué tal? Primero que nada, quiero agradecer a todas las familias y ciudadanos que me acompañaron al inicio de mi campaña. Quiero decirles que defenderé con todo mi corazón esos ideales por los cuales iniciamos este proyecto. Este proyecto donde lo más importante son ustedes, los ciudadanos. Este proyecto donde lo más importante para todos nosotros es nuestro municipio. La gente nos ha dado la voluntad, nos ha dado su confianza, pero esas voluntades moverán muchos intereses. Intereses que pretenden hacer de este municipio un negocio familiar. Un negocio que genera muchas ganancias millonarias y parte de esas ganancias las están destinando a desprestigiarme a mí con campañas negras. Como por ejemplo, yo no soy familiar de FAMI. Esos intereses generarán campañas donde pretenderán que los ciudadanos no confíen en un servidor. Quiero decirles que demostrado está quiénes son los delincuentes. Todo mundo lo sabemos. Pero también quiero decirles que este 7 de junio los ciudadanos decidirán y votarán por Acción Nacional y votarán por Juan Carlos Velázquez. Y es por eso que pretenden desprestigiar a mi persona. Yo soy una persona honesta. No tengo ningún delito, ni siquiera una infracción de tránsito. Quiero decirles que soy alguien en quien ustedes pueden confiar. Y este 7 de junio vamos a llegar, vamos a ganar, votaremos por Acción Nacional y por Juan Carlos Velázquez. Muchas gracias. Gracias.